Vamos a hacer lo que hace este gobierno que expropia, que confisca, que ha destruido industria, que hemos visto como han bajado la Santa María Comercio, se destruyen puestos de trabajo, fuentes de trabajo. Entonces, todos nuestros empleados públicos, todos nuestros servidores públicos, así se pongan la franela roja, lo he dicho muchas veces. Yo no vengo aquí a pedirle a ningún venezolano que se pongan la franela de un color para poder ejercer sus derechos. Yo creo en un país donde todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos la fuerza de ejercer esos derechos. ¿A que hay alguna persona que se pone la franela roja y le gusta otro proyecto y cree en otro proyecto? Bueno, yo los tengo en Miranda y yo no hice como el gobernador que había antes, yo no voté a nadie. Y han tratado también de levantar ollitas de cosas para tratar de hacernos creer una realidad distinta. Entonces, les quiero decir a todos nuestros trabajadores públicos, a todos nuestros servidores, primero que estén tranquilos y segundo, lo quiero volver a repetir, a nuestros jubilados, a las personas que se les deben sus prestaciones, que no se las han pagado, que les prometieron que se las iban a pagar hace 11 años, porque este es el gobierno de la cháchara y de la promesa, prometen y prometen, la última visita a Sucre, lo que vinieron fue a prometer lo mismo que habían prometido hace unos años atrás. Ahora, les quiero decir a todos nuestros trabajadores públicos, con el progreso les vamos a pagar todos los pasivos laborales, pero no va a ser con papelito, va a ser con dinero en efectivo, para que vayan al banco, metan la tarjeta de su cajero y saquen sus recursos, porque esos recursos son de ustedes, esos recursos no son del gobierno. ¡Gracias!